Pero bueno, es eso. Así que si tienen alguna anécdota me la pueden ir contando, pero igualmente vale que lo suban a las historias. Acá lo contamos y nos reímos y lo leo, pero lo tienen que subir a las historias y etiquetarnos. ¿Está bien? Tengo una anécdota de música de cuarentena increíble. Bueno, mándamela. ¡Mándenme, mándenme! Etiquétenme las historias. ¿Sigo leyendo un poquito? Y después me voy a cenar, porque tengo todo cocinado, todavía no cené. ¿Ustedes cenaron? Cuéntenme qué comieron, a ver. Aparte hoy es viernes, chicos, hermoso. Si están tomando algo, si van a hacer Zoom, yo voy a hacer Zoom con mis amigas seguro, como todos los viernes. En realidad hacemos Zoom creo que cada dos días, si no es todos los días, más o menos, con las chicas. Sigo leyendo la rueda mágica. ¡Uy, qué temón! ¿Cómo era el estrellas? Esta vida está hecha de cristal, nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Podrías verlo así, solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa para tocar rock and roll. ¡Ay, qué temón! Esa canción la amo porque aparte la retocábamos con mi banda un montón, un montón, y los chicos cantaban. Tengo nostalgia. A mí me están contando anécdotas, amo. Voy a leer un poquito. Fui al recital de Soda Stereo con sandalias, pensando que iba a estar tranqui y terminé descalza saltando en pogos. Y sí, y sí, Soda Stereo lo amerita. Encima seguro llena de barro, terminaste. ¿Qué más? ¿Qué se siente ser mega súper recontra parecidos a mí de Pablo y Bebi? Es verdad, el gen Granados es muy fuerte, chicos. Somos todos muy parecidos, es verdad. Grabé con el hijo de Roger Waters. Tranqui, tu anécdota, Federico. ¿Sos joda? Increíble, contame más, por favor. O subilo a la historia y te quedame, que lo quiero leer. Vacío con papas. Chicos, yo estoy mezclando todo, cantando, respondiendo preguntas, contando anécdotas, y ahora me están diciendo que comieron vacío con papas y tomaron gin tonic. Amo. Y zoom con los del trabajo, divino. Tortilla de papa con ensalada de lechuga de tomate. Qué rico, tortilla de papa, por favor. Esto no tiene nada que ver con la música, pero en realidad sí, porque el músico y el artista también es muy fan. Yo soy muy fan de la comida, así que todo tiene que ver, chicos. Podés cantar un poco de Nada está escrito. Nada está escrito, mi amor. Bajo este rayo de sol vamos haciendo los dos nuestro camino. Nada está escrito, mi amor. El tiempo vuela, mi amor. Si a veces duele, señal que estamos vivos. Oh, no, 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 no. Mi hija Olivia pide algún tema de High School Musical. Amamos High School Musical. A ver qué puede ser. Every day of our lives Gonna find you there Gonna hold on tight Gonna run While we're young And keep the faith Chicos, qué timón. Qué timón es tiene High School Musical, por favor. Sigo leyendo, ¿eh? A ver si hay otra anécdota. Fui sola a un concierto de Abel Pintos porque no tenía quien me acompañe. Y como lo amo, no me importó. Perfecto, hermoso. Hay cosas que se disfrutan estando solo, ¿eh? Me copa ir a un recital solo. La experiencia. Pizza de papa de Camper. ¡Qué delicia! Por favor, Camper, los amo. Qué rico. Sigo leyendo, ¿eh? Perdón que me quedo callada, chicos. Amo cómo te quedan los rulos. Gracias. Yo también tengo rulos y son muy complicados. Es verdad, pero hay que aceptarlos. O sea, no importa. Aparte el rulo mejor. Cuanto más despeinado esté, mejor. Hay que aceptarlos. Yo me he planchado años y años, ¿eh? Años y años. Tengo un montón de fotos con el pelo planchado. Y de repente un día... Mirá, les voy a contar algo. Mi papá y mi hermano toda la vida me dijeron, dejátelo rulo, dejátelo rulo. Me miraban, me veían y me hacían... Y me batían la cabeza y yo, no, con la planchita. Y tenían razón. Tenían razón. Y ahora amo mis rulos. Hay que aprender a aceptarlos. Aceptar todo el pelo que tenemos. O sea, chicos. Nuestro pelo... ¿Quién dice qué pelo es lindo y qué pelo es feo? Es pelo. Fui al recital de Alejandro Sanz con mi hermana y ella se descompuso y terminamos adelante de todo. Yo, Fana, morir, me olvidé de mi hermana y terminé como loca llorando. Medio recital por verlo tan cerca. Listo. O sea, no le importó nada de la hermana. Igual same, porque te amamos, Ale. Sigo leyendo, eh. Perdonenme, eh. ¿Qué dice Lucas Sirigoyen? Qué raro Lucas Sirigoyen metiéndose. Qué raro este chico, nunca hablando en serio. Igual te extraño, Luku. Fui sola a ver a Arjona. Me colé y terminé llorando. Abrazando a una señora. Pues, maricona, amo. Excelente. Divino. Chicos, todo esto mándenmelo. Menciónenme en las historias, eh. Porque voy a elegir dos y se van a ganar cositas de sedal por un año. De verdad. Igual ahora cuando terminemos. Les dejo todo en la historia explicado bien. Un saludito para mi amigo Agustín, que es su cumple. ¡Feliz cumple, Agustín! Sos muy sabia, dice mi mamá. Yo la amo. ¿Por qué decís que soy muy sabia, mami? ¿Qué bebé? Ah, por lo del pelo. Y sí. Mi mamá tiene un pelo divino. Vendo caucho, dice mi hermano. ¿Qué le pasa, chicos? Una de Morat. Uy, qué temón es, Morat. Porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi corazón. Acabo de leer la anécdota de mi hermano, por eso me reí. No la voy a leer. Oh, sí. Arre. Fui a ver Kiss para ver qué onda, sin conocer más de una canción, y gracias a una avalancha terminé agitando en primera fila al lado del escenario divino. Qué bueno, chicos, ahora, imagínate un poco ahora, un poco alejados a dos metros cada uno. Qué tristeza. Pero ya vamos a volver. Remersa, Bobo, Neuro. Hola, Cachi, te amo. Hagamos una ahora. Cantate una de Laura Pausini. Uy, qué temón es, qué tiene. A ver. ¿Cuál hay de Laura Pausini? Dejame pensar, a ver. Víveme sin miedo ahora. ¿Eso no es de ella? Pero no me sé ni un poco la letra. Que sea una vida o sea una hora. No, 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 no. Todo por complacer a mi amiga Catalina, eh. Laura Pausini. No, 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 no. En cambio, no, no. ¿Qué gritaba? Se fue, se fue, na, 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 na. No se sabía ninguna. O sea, estoy chamullando todas. Pero bueno, un poquito, Cachi. Perdoname. Las canto así porque sos vos y no tengo que ser seria con vos. A mí me pasó en el recital de Ed Sheeran que Benja amadeó de sola previa y estaba sola en el medio del campo cantando sus canciones. Me miraron mal todo el momento y yo repasión. ¿Por qué la miraron mal, chicos? Es joda. Aguante Benja aparte. Y aparte cómo te van a mirar mal en un recital. O sea, aguante cantar y gritar. Sigo. La de Zing de Mina. ¿Cuál es? ¿Cuál es Mina? ¿La elefanta? Esa. Don't you worry about a thing. Esa. Don't you worry about a thing, mama. Cause I'll be standing on the side when you take it out. Out. When you get all your dreams. Don't you worry about a thing. ¿Qué temón? No sé si era esa, pero que es un temón. Esa peli la amo. Vean Zing, por Dios, si no la vieron. Es lo más. Si pongo así cara de concentrada es porque estoy leyendo sus anécdotas. Y pasan muy rápido los comentarios, chicos. También fui a verlo a Fran de Cruzando el Charco en un acústico de Rosario. Mi novio de Central. Lo obligué a sacarse una foto con el gato formica. Ja, 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 ja. Y me grabó todos los temas. Born. ¿Cuál es Born? De Rosario. ¿Cuándo un recital? Ay, Emilia, no lo sé. Ojalá pronto. Esperemos que pronto. La de Zing de Ash. ¿Cuál es la de Ash? La de Ash es original de Zing, ¿o no? ¿Te gusta Just Don't? Sí, conozco poquito. O sea, las típicas, pero sí me gusta. Pata, ¿se escribe Sting? No, señor, era Zing. La de la elefanta. ¿Cantás sirena? Fede, te amo. Fue de vacaciones. Solo a Córdoba sin saber que Abel estaba ese mismo día en Cosquín. Uy, qué hermosura. Ni lo dudé y fui a verlo. El mejor recital de todos los que fui a verlo. Tocó bajo una intensa lluvia. Qué hermoso, chicos. Qué hermoso. Qué hermosura. Ahora, tipo, tengo muchas ganas de ir a un recital. Maldita sea. Ya volveremos, ya volveremos. Hay que tener fe y paciencia. Y quedarse dentro. ¿Me podés dar manija como compositor que a mí me sirve? Dice mi papá esto. Mi papá compone canciones muy hermosas, como todas las canciones de mi primer y segundo disco. Vayan a escucharlos. Es un gran compositor, además de Instagramer y abuelo de Baby. Una de Coty. Uy, como cual. A ver. Tengo una mala noticia. No fue de casualidad. Yo quería que nos pasara. Y tú y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones. Y no me pidas perdón. No me niegues que me gustaste. Nada, nada de esto. Nada de esto fue un error. Wow. Nada fue un error. Esa también la cantamos mucho con mi banda. Lloro. Yo quiero el estribillo de Take Me to Church. Uy, qué temón. Pará, te busco la letra, mami. Porque puedo llegar a inventar un montón. Take Me to Church Lyrics. Acuérdense de contar anécdotas, ¿eh? Y de mandármelas, mencionarme en las historias. Y etiquetarme a mí y a Sedal. Recuerden Lon. Después de este vivo. My lover's got humor. Bueno, qué temón. Take Me to Church. I worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deadless dead. Good God, let me give you my life. Take Me to Church. I worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deadless dead. Good God, let me give you my life. Cha-dun. Cha-dun. Qué temón. Cada canción que canto después termino diciendo qué temón, pero es verdad. Amo perderme de tu álbum. Gracias. Sigo leyendo, ¿eh? Entrando a un restaurante muy fino de Pinamar para hacer un show, antes de entrar me cayó popó de paloma en la cabeza y tuve que entrar derecho al baño tapándolo. Mi peinador era el de loco por Mary. Hermoso. Gracias. Qué mensaje más hermoso, chicos. Shalom. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, 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 we're far from the shallow now. Me voy a bañar que salgo a una mateada. Beso grande, hija. Chao, papito. Te amo. Besalo, amo el fino por mí. ¿Vieron que recién terminé shallow y no dije qué temón? Estoy aprendiendo. Me estoy forzando. Don't know why the noise sounds... Uy, qué temón. I wait until I saw the sun. Don't know why I didn't come. I let you buy the house of fun. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. My heart is red in white. You'll be on my mind forever. Right across the sea. Fuimos a ver el año pasado a Nora Jones y fue hermoso. Increíble. Vale. Quiero ver un recital, loco. Ayúdase ya. I believe I can fly. Para mí, eh. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. See me running through the open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. La pidió Facu Pereira, pero se la dedicamos a Migue porque le gusta Space Jam. Bueno, chicos, les voy a recordar lo que tienen que hacer ahora cuando terminemos este vivo. Y me voy a cenar. ¿Qué es? Contarme una anécdota, lo que quieran que tenga que ver con música, como me contaron recién que estuvieron buenísimas. Puede ser algo vergonzoso, puede ser algo arriba del escenario, puede ser algo abajo del escenario, como en un recital, en un festival, donde quieran. Algo lindo, algo feo, lo que quieran. Que yo voy a estar eligiendo dos y ustedes van a votar y van a ganar kit de sedal y productos de sedal por un año. Así que los espero, eh. Ahora igual voy a subir una historia explicando todo. Gracias, estuvo muy hermoso. Me voy a cenar. Muchas gracias. Gracias por sus preguntas. Gracias por sus anécdotas. Gracias por sus saludos. Los quiero. Un montón de personas y un montón de preguntas. Muchas gracias. Otro día seguimos. Son lo más. Gracias. Muchas gracias. Gracias.